En este instante presentamos el Informativo Midis. La ministra Silvana Vargas destacó la labor que cumple la Reta Machay durante la actual emergencia nacional en favor de las personas adultas mayores con alto riesgo y de las personas con discapacidad severa. Fue durante la ceremonia de distinción a la Reta Machay como ganadora del Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública 2020 en la categoría Inclusión Social a Adultos Mayores. En el evento, Carolina Ejibu, directora ejecutiva de la organización Ciudadanos al Día, hizo entrega a la ministra de un diploma y un trofeo. A Machay no hubiera sido posible sin un trabajo cercano, comprometido con el Ministerio de Salud y también el reconocimiento al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, reconocimiento a los gobiernos locales por hacer eso posible, a Bicentenario, a sus voluntarios, a país, por garantizar las condiciones para que esto sea posible. Hasta aquí el informativo MIRIS. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Gobierno del Perú, el Perú primero